Canarias 2.0 con Airán Fernández, Canarias Radio La Autonómica. En el apartado técnico hoy nos acompaña Juanjo Álvarez y a la producción Producciones y Bora. Hoy vamos a hablar del vehículo eléctrico y cómo se ha implantado desde hace un tiempo en el Gran TECAN, el gran telescopio de Canarias en La Palma y sus trabajadores llevan tiempo usándolo. Vamos a hablar de cómo les va con este vehículo, sus pro y creo que por lo que parece están muy contentos. Luis Alberto Rodríguez García, jefe de operaciones de ingeniería de Gran TECAN, será el encargado de contarnos todo. Hablaremos también de una empresa canaria con proyección internacional que trabaja con un dispositivo que tiene multitud de aplicaciones, que puede hacer el trabajo incluso de más de 20 cámaras. Hablaremos en su momento con Juan Vera, gerente general de Edosoft Factory. Tendremos nuestras noticias 2.0, nuestro consejo de cómo han cambiado las empresas en estos últimos años y hablaremos también de una youtuber de Gran Canaria que arrasa las redes jugando a ese famoso videojuego que todo el mundo tiene en su casa o todo el mundo juega al Fortnite. Si quieres además ponerte en contacto con nosotros porque has creado una aplicación o un videojuego y quieres dar visibilidad a algún trabajo, estás rabia. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Yo creo que prácticamente todos nos lo cuestionamos y decimos, bueno, el próximo coche que me compre tiene que ser un coche eléctrico, pero a veces necesitamos también que alguien nos cuente su experiencia. Vamos a hablar de vehículo eléctrico y cómo lo han implantado en el Gran Tecan. Todos los trabajadores llevan tiempo usándolo y nos van a contar de cómo les ha ido con el vehículo. Tenemos al otro lado a Luis Alberto Rodríguez García, jefe de operaciones de ingeniería del Gran Tecan. Bienvenido. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Bueno, la experiencia bastante buena en principio, ¿no? Pero ¿cómo empezó esto de decir vamos a implantar vehículos eléctricos? Bueno, pues inicialmente desde hace ya unos años estábamos con la idea de mejorar en la movilidad nuestra, ¿no? Porque diariamente subíamos o subimos a 2.300 metros de altura desde el nivel del mar y veíamos que había una posibilidad de ahorro de energía, de ahorro económico. Si la tecnología llegaba al punto que nosotros esperábamos que pudiese llegar. Y tras múltiples pruebas en 2014 y 2016 insatisfactorias, ya a finales de 2016 conseguimos ver que era viable y entonces apostamos por esta movilidad. ¿Y cómo ha sido el resultado? Bueno, tras licitar y conseguir los vehículos durante 2018, al principio de 2018, empezamos con ellos, con la idea de cargarlos arriba y aprovechar la bajada para la poca carga que dejábamos sin llenar completamente la batería, aprovecharla en la bajada. Porque estos vehículos, como sabéis, o si no lo sabéis, es posible recuperar energía en la frenada, ¿no? En la bajada. Con esto empezamos a movernos de esta manera y pudimos ver que las pruebas eran, digamos que la realidad se asemejaba a las pruebas y pudimos conseguir lo que tenemos ahora, que los coches van perfectos y tenemos un ahorro económico considerable para lo que son nuestras cuentas. Claro, ustedes también, aparte del ahorro económico que suele significar un vehículo eléctrico, han hecho cálculos y han dicho, bueno, necesitamos llenarlo hasta este punto y después ya se va a cargar solo cuando baje. Sí, efectivamente. Para ser todavía más sostenibles y más efectivos y eficientes con el uso del vehículo, lo cargamos hasta cerca del 90%, dependiendo por la zona por donde accedamos o bajemos, ¿no? Porque al final hay dos carreteras, dos vías para llegar a nivel del mar, como llamamos nosotros, y dependiendo de eso tenemos un, digamos, un nivel de carga lo suficientemente alto como para llegar de nuevo a la base de operaciones con el 100% de carga. Siempre recuperando energía en la bajada. Si no, pues el coche no recuperaría esa energía que se tiraría de alguna forma, ¿no? En freno. Claro, optimizando, optimizando en ese caso ya incluso la energía. Exactamente, eso ya es, digamos, afinar. Rizar el riso. Rizar el riso, exactamente. No, pero claro que ese es el objetivo, ¿no? Se puede hacer de manera, pues miren, muy sostenible en este caso. Bueno, si te ahorras o si dejas de gastar un 10% más porque lo recuperas bajando, pues calcula tres vehículos que tenemos por día, 365 días no, porque no lo usamos, pero 200 y pico días al año, pues ya puedes imaginarte el ahorro energético, lo que evitamos contaminar, etc. Y en principio, bueno, es todo un reto también para el vehículo eléctrico porque estamos hablando de grandes pendientes, ¿no? Y de muchísimo trabajo diariamente, de subir y bajar. ¿Esto se planteó al principio? ¿Le pareció a todo el mundo bien o había algún escéptico que decía, bueno, yo no creo que pusiera el vehículo eléctrico? Creo que todos éramos escépticos en el sentido de que sin coger el bolígrafo y hacer los cálculos, para eso somos ingenieros muchos y técnicos, ¿no? Claro. Sin hacer los cálculos, no te lo crees, no te lo crees. Entonces, escépticos, tampoco sabíamos si esas baterías iban a sufrir mucho. Está por ver porque llevamos unos meses, pero por ahora se comportan adecuadamente, no se han calentado y demás. Y también estaba el tema de la autonomía, ¿no? Si se podía llegar a rebasar esa cota, ¿no? Sin tener un problema gordo de autonomía y vimos que sí, que finalmente tras hacer los números y tras hacer las pruebas, pues se podía, ¿no? Se podía hacer perfectamente y tal. Es así que llevan ya. ¿Cuánto tiempo se puede decir que llevan? Pues yo creo que podremos llevar seis meses con los vehículos o un poco más, quizás un poco más. Date cuenta que también aquí hay otro tema adicional y es el... Nosotros tenemos un tanque de combustible, digamos, en la cercanía del telescopio por temas operativos, ¿no? Y también no solo estamos ahorrando dinero o contaminación, evitando contaminación, sino también la subida de camiones de combustible para recargar nuestros depósitos. Claro. Porque al estar en misión estos vehículos, en sube y baja, digamos, porque tenemos otros vehículos también arriba fijos, ¿no? Pues al final ahorras una cantidad considerable de combustible diésel y, por tanto, también que camiones diésel suban a surtirnos arriba del... Es que hay una serie de detalles colaterales interesantes que se han abierto con el uso de estos tres vehículos. Claro, ya empezamos a cambiar la cadena de sitio, ¿no? La cadena antes funcionaba contaminando y ahora estamos haciéndolo de manera limpia. Nosotros ahora mismo hemos trasladado, digamos, la quema de combustible desde nuestro vehículo a la central eléctrica porque al final todavía no cargamos los vehículos con energías alternativas. Lo haremos en el futuro, pero es mucho más eficiente ese proceso y mucho menos contaminante que lo que teníamos antes, ¿no? Con lo cual, vamos en el camino, pero lo ideal estará en dotar de energía fotovoltaica, por ejemplo, a la instalación para cargar los vehículos con esa energía. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea del futuro. Esa es la idea, es el siguiente paso. Ese es ya el complemento perfecto para que toda la energía sea 100% limpia. Pero bueno, claro, ya en la primera fase se puede decir que, por lo pronto, en estos seis meses se da un aprobado con creces, ¿no? Se da un aprobado con creces. Otro detalle, y perdona que te lo indique ahora, que te ponga, digamos, la chincheta, es que los coches, al tener las baterías en la parte baja, ¿no? En la parte del suelo, son más estables a la hora de tomar las curvas y el confort de la conducción en todas estas curvas que tenemos, pues, para subir, ¿no? En las carreteras de montaña, que ya conocéis cómo son, pues, es considerable. Entonces, el personal tenía miedo de esa parte también, porque al final son vehículos, no son sub, como los que tenemos para condiciones meteorológicas adversas, con 4x4 y demás. Pero, sin embargo, nos hemos dado la sorpresa de que son coches bastante confortables. Por esto, por el pase por curva, al tener el centro de gravedad abajo. Con lo cual, es otra cosa adicional, colateral, que positiva que hemos obtenido. A la hora de conducción también, ¿es distinto un vehículo de combustión que un vehículo eléctrico? Es completamente distinto, pero nos acostumbramos rápido. Y tienes otras opciones de conducción. Date cuenta que aquí no hay cambios. Aquí el motor entrega toda la potencia. Se va pulsando el acelerador. Y en el momento de la bajada, tiendes a retener más con el motor, porque sabes que estás recuperándose tu manera, tu pauta de conducir. Tu conducta va cambiando poco a poco, pero no hay nada forzado. Es algo natural. Son distintos, pero bueno, tampoco es para tanto. Sí, sí, bueno, pero que es distinto. Yo, con la gente que he podido hablar, me han dicho que es más cómodo, que les resulta más cómodo, que después no quieren un vehículo de combustión. Estoy totalmente de acuerdo, porque es tan directo todo, tan automático, tan simple, que obviamente, de luego, cuando tomas tu vehículo de combustión, en el caso mío, aún tengo vehículo de combustión, pues bueno, parece que estás haciendo más trabajo y es más confortable. Eso es cierto, es verdad. Y a la hora de las subidas también han dicho que es muy bueno, que sube sobre la marcha, que el de combustión tarda un poquito en subir y este sube rápidamente. Son coches de bastantes caballos, de bastante potencia. En el caso nuestro, son coches de 100 kilovatios, no sé si son 150 caballos, y de una respuesta inicial, cuando empiezas a acelerar, muy alta. Con lo cual, esto facilita el pase por curva, etc. No es un coche que tengas que hacer mucho esfuerzo para llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto también mejora el confort en la conducción. Y ustedes han diseñado también un modelo de cargador, si no me equivoco. Nosotros hemos diseñado el cargador completo, porque no nos gustaba lo que había en el mercado español. Madre mía. Y entonces, como tenemos ingeniería y demás, hemos fabricado unos posteletes diseñados por nosotros y demás. Además, por personal, gran parte es por personal de los fondos FDK, ingenieros de recién salidos de la carrera, ¿no? Y entonces las hemos un poco picado, un poco para que nos ayuden con ello. Obviamente, la parte electrónica y demás la hemos comprado, pero la hemos integrado y la hemos calculado para lo que tenemos que soportar en la montaña, ¿no? De velocidades del viento altísimas, nieve, granizo, lluvia horizontal muy fuerte, etc. Que bueno, la verdad que ha sido a gusto, ¿no? Que ustedes dicen, yo no me gusta este cargador, voy a ser otro, ¿no? Lo que tiene, la magia que tiene la ingeniería, ¿no? Realmente estamos muy liados con todo, pero siempre del 100% del tiempo intentamos sacar un 10% más. Y la gente se motiva y, claro, tienen ese potencial para hacer cosas rápidas y bien diseñadas y enseñar a las contratas que nos lo fabrican y demás, estar con ellos. Y bueno, hemos en un tiempo récord, creo, pues puesto los cargadores semirápidos en este caso. Sabes que hay varios tipos de carga. Nos hemos arriesgado a poner un semirápido, que es lo que, bueno, que está funcionando bien. La verdad que todo un ejemplo también para el resto de empresas que podrían empezar a implementar también este tipo de vehículos. Sí, creo que es un ejemplo y es un ejemplo además transgresor por las distancias, cotas o desniveles que tenemos que superar, etc. Yo animo a cualquier empresa interesada incluso a preguntarnos porque hay muchos miedos, mucho tabú con este tema y creo que ya va siendo hora de que, no para todas va a valer, pero en casos como el nuestro, en casos donde haya posibilidad de recuperación, etc., pues es una muy buena opción con unos ahorros considerables de dinero. Y también, por qué no decirlo, el ahorro, digamos que va a tener el medio ambiente en cuanto a contaminación, de toneladas de CO2 que se dejan de verter. Por supuesto, yo creo que eso ya prácticamente ni es negociable, ¿no? Tenemos que hacerlo tarde o temprano, más vale que sea temprano que tarde. Hay que ir haciendo y hay que ir luchando por ese cambio, como están haciendo ustedes y todo un ejemplo también, que incluso, pues eso, lo han llevado a cabo con gran maestría. ¿Qué mejor es que ustedes, los profesionales del Gran Tecán? Pues muchas gracias y, bueno, nos dedicamos a arreglar telescopios y a diseñarlos y a desarrollarlos, pero también intentamos poner este tipo de pequeñas píldoras para ayudar a la sociedad, ¿no? Para que la sociedad vea que, dado que tenemos ingeniería y tenemos técnicos y demás, pues que se puede ir por esta vía, ¿no? Pues muchísimas gracias, Luis Alberto Rodríguez García, jefe de operaciones de ingeniería del Gran Tecán, que nos ha hablado de la implantación de esos vehículos eléctricos y de ese enorme éxito. Un abrazo grande y a seguir también con esa gran labor. Un abrazo, muchas gracias y seguiremos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Les recordamos a ustedes también que en Canarias 2.0, en Televisión Canaria, hemos estado también en el congreso de Smart Island en la isla de La Palma y le invitamos a ustedes también que lo vean. Ha sido emitido este pasado fin de semana y haremos también un resumen que ustedes pueden consultar y si no lo han podido ver, pues lo pueden hacer también a través de las redes sociales. Vamos a seguir nosotros y vamos a seguir hablando, en este caso, de las empresas y cómo ha cambiado todo en los últimos años, de manera vertiginosa. Vamos a hacer un breve resumen que lo hace David Alayón, fundador de Inuba y Mintset, que nos lo explica así. Yo creo que al final han cambiado muchas cosas, han cambiado la cultura de la empresa. Antes tenía una cultura mucho más centrada en el control, en lo tangible, en materializar cosas muy a corto plazo y poco a poco se han ido centrando en las personas. También ha habido un cambio que es, antes la mayor parte de las cosas que se fabricaban eran cosas que eran rutinas de fabricación y ahora estamos en la era del conocimiento, de la información y el principal valor son las personas, porque toda la cultura cambia. Y luego, claro, antes tú tenías una porción de mercado, estaba situado y digamos que costaba mucho que otro competidor o otra persona de otro ámbito viniese hacia ti y ahora están viniendo por todos lados de forma constante. Entonces, bueno, hay que estar siempre transformándote constantemente y estar intentando innovar. Pues ahí tenemos a David Alayón, fundador de Inuba y Mindset, y vamos con noticias. Noticias 2.0, con Airán Fernández. El próximo 21 de enero tendremos el primer gran fenómeno, es este visible desde Canarias, un eclipse lunar. De los cinco eclipses que se van a producir este año, dos serán visibles desde Canarias y ambos serán de luna. El 21 de enero el eclipse será total y durará poco más de una hora, según ha publicado el astrofísico del Museo de la Ciencia del Cosmo de Tenerife, Oswaldo González. El uso de móviles por menores crece hasta el 65,4% en Canarias. Según el estudio, esta tendencia está íntimamente relacionada con el auge de los videojuegos en aplicaciones móviles desde que en 2016 ya eclipsaran el cemento de los juegos tradicionales. En 2017, los videojuegos en móviles supusieron el 32% de la facturación total del sector del mundo de los videojuegos, que fue superior a los 94.000 millones de euros en todo el mundo. Las primeras gafas de realidad virtual con diseño canario se venden en la red. La empresa IceDak comercializa 300 unidades a 179 euros del dispositivo Brase para teléfonos móviles tras cinco años de desarrollo y 500.000 euros de inversión. El neurólogo canario Fernando Cabrera, nuevo coordinador de la Sociedad Española de Neurología, durante los dos primeros años, dos próximos años, será el encargado de potenciar y desarrollar la investigación y la formación continuada de los neurólogos españoles en neurooftalmología. Y nos vamos con la última noticia. Un padre crea una aplicación que congela el móvil de sus hijos si no responden a sus mensajes. Cansado de que su hijo adolescente no respondiese a sus mensajes, un desarrollador ha creado una aplicación llamada Repli WhatsApp, que congela el móvil de sus hijos si no responden los mensajes. Cuando el padre quiere contactar con su hijo y o hija urgentemente y no respondan al WhatsApp o similar, puede utilizar esta aplicación para enviar un mensaje especial. Este mensaje activa una alarma en el móvil, incluso aunque esté en silencio, ya además se queda la pantalla hasta que el receptor responde o cancela confirmando que así lo ha leído. Ha tenido un gran éxito, ha sido descargada más de 100.000 veces, aunque también ha sido acusado de fomentar el acoso de padres a hijos. Bueno, vamos a seguir nosotros y vamos a hacerlo ahora conociendo a una youtuber. Youtubers fantásticos y dónde encontrarlos. Ella se llama Tania Santana, es una joven youtuber de 18 años de Firgas, en Gran Canaria, y lleva dos años dedicada a la plataforma de vídeos online. Su nombre en este canal es Tanix229. En 2015 abrió su canal y empezó a jugar a Call of Duty y al final se pasó al juego Fortnite. En la actualidad tiene más de 150.000 suscriptores y vive exclusivamente del mundo online. Dice que hizo una FP de diseño gráfico, pero que siempre le gustaron los videojuegos y que al final, pues mira, al final ha conseguido dedicarse a ello. Entra con bastante energía, lo hace de esta manera. Chicos, antes de comenzar con el vídeo, quería decir una cosita muy rápida. Mientras ustedes estén viendo este vídeo, ahora mismo estoy en directo en Twitch jugando escuadrón con suscriptores, agregando a la gente que se suscribe y saludando a todos los que se pasen por ahí. Así que si tú estás viendo este vídeo, que sepas que ahora mismo estoy en Twitch. Pásate, lo tienes abajo en la descripción, el enlace, y estaré por ahí jugando con suscriptores. Así que pásate ya rápido para que puedas jugar conmigo. Yo igual le doy patio a juegos también, aparte de escuadrón. Y si tú ahora mismo estás viendo este vídeo y yo ya no estoy en directo en Twitch, que sepan que le voy a dar mucha caña a Twitch. Así que síganme también, que lo tienen abajo en la descripción. Pero ahora mismo, cuando haya subido este vídeo, ahora mismo estoy en directo y voy a estar un ratazo en directo. Así que, por favor, pásense que lo tienen abajo en la descripción. Estoy jugando con suscriptores y agregaré a todos los que se suscriban a mi canal de Twitch y le daré un saludo a todos los que se pasen. Así que muchísimas gracias y les dejo ya con el vídeo. Ya ven, ya ven, ya ven, que tienen muchísima energía como anunciaba. Dice que no es fácil vivir de subir vídeos a YouTube, pero que gracias a los patrocinadores se lo va consiguiendo. Y cuenta que lo que a la gente le gusta es que ella expresa sus emociones durante las partidas de, por ejemplo, este videojuego del Fortnite. Y lo vive así. Bueno, pues así es como se divierte ella y como hace también que muchísimos jóvenes se diviertan. Ella es Tanix229, una YouTuber que tenemos en Gran Canaria, 18 años, de Fergas. Vamos a seguir nosotros y vamos a hablar de una empresa de éxito. Una empresa canaria. Hablamos con Juan Vera, que es gerente general de Edosoft Factory. Bienvenido. Hola, buenas noches, Irán. Buenas noches. Bueno, desde el año 2004, si no me equivoco, se fundó la empresa. Hasta el día de hoy han cambiado muchísimo las cosas. Nada más en el mundo de la tecnología ha cambiado de manera exponencial cada año. Sí, sí, sí. Hay que reinventarse. ¿Cómo comenzó y cómo estamos ahora? Pues la Edosoft se creó con una idea clara de aprovechar la posición estratégica, geográficamente hablando de Canarias, para ser factoría software y para desarrollar productos innovadores. Y en estos años hemos ido evolucionando conforme nos ha dictado la tecnología hasta llegar a tecnologías punta como el caso del LIDAR o software en la nube. Exacto, sí. Bueno, muchísimo trabajo que tienen por delante. Están metidos ahora también de lleno en el trabajo con un sensor en especial. Sí, con la tecnología LIDAR, como te comentaba. Bueno, ¿cómo funciona? La tecnología LIDAR se basa en los principios del radar. La R de radar es de radio y la L de lidar es de luz. Sería una especie de radar con láser. Lo que hace es detectar el rango y la distancia de los objetos para poder generar mapas 3D del entorno, tanto de objetos inmóviles como móviles. ¿Y cuál es la función de ustedes con esta tecnología? Porque esta tecnología ya existía, pero ustedes la adaptan. Sí, la tecnología viene como casi todas las tecnologías de este nivel del ambiente militar. En los últimos dos años ha tenido una democratización, se ha reducido mucho el coste del desarrollo de lo que es el sensor y empresas como la nuestra estamos aprovechando esa bajada de precios para llevarla al ámbito civil, tanto en proyectos con base de la Administración Pública, como son los proyectos en mar, como en proyectos relacionados con seguridad. Nosotros lo que hacemos es realizar motores de aprendizaje automático para que el sistema sea capaz en tiempo real de detectar posibles amenazas como en el ámbito de la seguridad o hacer el tracking de personas para mejorar la gestión pública. Claro, pero entonces en este caso el sensor sería capaz de manejarse con una inteligencia artificial. Sí, lo que hacemos es integrarlo. Este sensor genera, para que te haga una idea, del orden de 300.000 puntos por segundo. Eso es una cantidad de datos muy significativa y solamente el hecho de guardarla puede generar terabytes y terabytes de datos. Entonces nuestro motor lo que hace es procesar esa información en tiempo real para sacar información útil, como por ejemplo un niño que anda solo por un centro comercial. Entonces podemos detectar ese incidente, dirigir las cámaras hacia el incidente y ayudar a los servicios de seguridad del centro comercial a localizar a ese niño perdido. Claro, en principio también utilizar esta tecnología no debe ser nada fácil para ustedes, el llevarlo a cabo, por esa magnitud enorme de datos con los que hay que manejar, ¿no? Sí, como te digo los despliegues son un poco complicados, hay un punto de un nivel muy alto, por decirlo así, de ingeniería, pero afortunadamente en Canarias encontramos talento de sobra para llevar a cabo proyectos de estas características. ¡Qué bueno, estupendo! ¿En qué podemos aplicarlo? Entonces, por ejemplo, habíamos visto un centro comercial, tenemos este sensor que sabe lo que está ocurriendo, es capaz de reconocer lo que nosotros le digamos que tiene que reconocer, ¿no? Lo que se programe antes de esto. Exactamente, podemos saber pues desde cuántos vehículos están llegando y yéndose y están en todo momento en el centro comercial, como cuántas personas, como dónde están exactamente esas personas y esto ayuda pues a las empresas que explotan el centro comercial a saber qué zonas del espacio pues son más valiosas o tienen más impacto en el cliente y a darle esa información a los propios comercios del centro comercial para saber cuánta gente está pasando por enfrente de su escaparate y cuánta gente está entrando. Es capaz de reconocer... Ah, sí, sí, perdona, sí, no, termino. No, digo que a día de hoy no hay otra manera de saberlo, ¿no? Se sabe por los puntos de... las tarjetas de crédito se sabe quién ha comprado, por las redes de telefonía móvil se sabe cuánta gente más o menos hay en esa zona, pero a ese nivel de detalle, o sea, de saber cómo te mueves por un centro comercial y lo que hace, digo centro comercial por poner un ejemplo, digamos, que sirve una plaza pública, un intercambiador de transporte o... O un aeropuerto también. Exactamente. Que a veces nos preocupa también la seguridad, en este caso también las aplicaciones de seguridad son incontables, ¿no? Sí, de hecho hicimos un piloto hace unos años en el aeropuerto de Gando, de Las Palmas, para demostrar el potencial y, bueno, estamos trabajando en esa línea porque, como te comento, en el ámbito de la seguridad con tres sensores de este tipo y dos cámaras se pueden cubrir espacios de abiertos como son el terminal de check-in de un aeropuerto perfectamente. Y ahora mismo se realizan con docenas y docenas de cámaras y muchos ojos, por decirlo así, puesto en ellas, ¿no? O sea, con mucha mano de obra también que no está... O sea, tiene que estar mirando las cámaras y no está en zona, por decirlo así. Claro. En ese caso ya se maximiza el rendimiento, ¿no? Estamos hablando de una reducción de cámaras, una reducción también de trabajo que se puede centrar en otras labores mucho más importantes o labores que ya pueden atender de manera física, ¿no? Que requieren a una persona física. Exactamente. Eliminaríamos entonces cámaras de... Pero, ¿existe la posibilidad de reconocer si es una persona? ¿Cómo lo reconoce el software? Sí, para que te haga una idea, como te digo, los 320.000 puntos son una... A ver si lo explicamos... Son una especie de semiesfera, ¿vale? Entonces, si tú sacas 300.000 puntos de tu rostro, prácticamente tiene una definición como en una foto. La diferencia es que aquí lo tiene posicionado en el espacio casi al milímetro, ¿no? Entonces, no solamente reconoce personas, sino que diferencia entre personas, sabe lo que por estatura, por forma de andar, si es una persona, un niño o es un adulto, sabe si alguien se cae, ¿vale? Si alguien deja una mochila y sale corriendo. Todo ese tipo de comportamiento, si dos personas están peleando, todo ese tipo de comportamiento se le va enseñando al motor y al final queda un sistema con mucha potencia, ¿no? En el aspecto de seguridad. Como digo, libera muchas manos para de verdad actuar y generar estas alertas de forma automática. Sobre todo que no se te escape, ¿no? Al final, como te digo, 20 cámaras son 20 pantallas. Siempre hay alguna imagen que se puede pasar por alto. ¿Y se está utilizando ya? ¿Ya funciona a pleno rendimiento? Sí, ahora mismo ya hay experiencias tanto pilotos como comerciales. Aquí en Canarias, bueno, no me consta, porque creo que somos los únicos integradores del sistema ahora mismo. Y a nivel, el resto de España y en Europa ya se están conectando con proyectos tanto pilotos como en fase 1. Y es un problema, antes nos hablabas de los datos, el almacenamiento de los datos. ¿Qué se hace con esa cantidad de datos? ¿Dónde se alojan? ¿Tenemos un disco duro donde quepa todo eso? ¿Cómo se trabaja con los datos? Normalmente, lo que solemos hacer es mandar esos datos a nube, nube pública de algún proveedor que ya ha realizado una inversión potente, como en el caso de Google, que es con quien trabajamos nosotros. Y para que te haga una idea, Google invierte del orden de 10.000 millones de dólares al año en centros de procesamiento. Para llegar a ese volumen, pues hay que ser Google, ¿no? Hay que ser una empresa muy, muy grande. Y lo bueno es que nos deja utilizar sus propios servidores, donde está YouTube, que lo mencionaba antes, donde está su servidor de su propio buscador, ¿no? Por lo que todo el mundo conoce a Google, pues nos deja utilizar esas máquinas y nos cobra según el uso que hagamos de las mismas, ¿no? Claro, porque ya tienen entonces el enlace hecho, lo tienen ya todo más que pensado y más que funcionando, ¿no? Sí, el ciclo de vida, los datos no se deben perder, ¿no? Porque siempre hay que hacer auditoría y saber si utilizarlos para reentrenar los modelos que están en continuo aprendizaje. Y es importante almacenarlo y tenerlo seguro. Si alguna empresa quisiera contratar o quisiera ponerse contacto con ustedes, ¿qué tendría que hacer? Bueno, nuestra web es edosoft.es, lo deletreo porque a veces el nombre no ha traído, sí. Es edosoft.es y ahí hay información de contacto tanto telefónico como por correo electrónico y para localizarnos perfectamente. Pues ahí queda dicho, pues muchísimas felicidades por ese gran trabajo que han realizado. Para nosotros es un placer poder escucharles y también quedarnos asombrados con los grandes profesionales que tenemos en las islas. El placer es nuestro, gracias a Irán. Hasta la próxima. Hemos hablado con Juan Vera, gerente general de Edosoft Factory. Y nosotros que nos vemos, bueno, nos escuchamos en este caso, en siete días aquí hablando de innovación, tecnología, de ciencia en Canarias 2.0. Hasta la semana que viene.